Hola, soy Mira y este es mi Titanic. El Titanic fue uno de los cruceros más grandes de la historia, con cuatro chimenas de vapor, pero fue casi para un buque gigante. Cuando el Titanic fue construido, este... fue el crucero más grande. Las chimenas se hicieron con cartulines de papel, muy gigantes y muy... este... ¿Cómo se dice? Así, fuertes, duras. Con un puente atrás, un palo aquí. Por supuesto no me tomó tiempo para hacer el palo de este, no encontraba. Con un puesto de vigilancia aquí y dos otros aquí, miren. Aquí están. Dos puestos de vigilancia. Otra pregunta, ¿por qué el Titanic cuando se inclinó, las chimenas siguieron paradas? Es fácil, cuando el Titanic no se inclinó, las chimenas sí. Por eso cuando se inclinó el Titanic, parecía que las chimenas estuvieron un derechas. Miren, eso les demuestro. ¿Ya ven? ¿Cómo se ven que están derechas? ¿Uno de los cosenos más grandes? Una pregunta, ¿por qué he hecho...? ¿Por qué...? Porque aún cuando dio la vuelta con el iceberg. Voy por el iceberg. Espera. El iceberg. Es conocido como hielo flotante en áreas frías del mar. El Titanic... Pero una pregunta también. Cuando el Titanic chocó, ¿por qué? O sea, un tío... Tiene vuelta así, miren. Tiene vuelta así. ¿Por qué es un tío? Pregunta dos. ¿Por qué es un tío? Pregunta tres. Fue así. Los tornillos se sustentaron de esta parte en la sal de vapor. Todos los tornillos se llenaron de agua con la sal y por eso se hundió. Con un puesto de vigilancia y todo. Dos puestas, claro. Y también un puente. Como no tuve tiempo para sostener esto, tuve que poner el puente en medio de estos dos. Para que se sosteniera. A ver, miren. Sin el puente. ¿Ven? Y por eso tuve que agarrar este para sostenerlo ahí. Déjenlo ponemos. Fue construido como uno de los bloques más grandes. Directo en Nueva York, su hermano, el SS California, fue casi igual. Nada más que solo tenía una chimenea así. Pero el Titanic nada más tenía cuatro chimeneas. Parecido a su hermano, nada más que con cuatro chimeneas. Fin.